¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no estás enfermo. Bueno, ¿te parece? Yo tampoco decía nada. Y pasó, pasó el tiempo de las mieses. Hoy, una mano de congoja llena de otoño el horizonte. Y hasta de mi alma caen hojas. Y me decían, no, no, no tienes nada. No, no, no estás enfermo. Bueno, ¿te parece? Y era la hora de las espigas. El sol, ahora, convalesce. Todo, todo se va en la vida. Amigos, muero. Se va, se va, obedece. Se va, se va la rosa que te sales. Bueno, también la boca que te des. El agua, la sombra y el vaso, se va. O, perece. Pasó, pasó la hora de las espigas. El sol, ahora, convalesce. Y su lengua tibia me rodea. Y también me dice, bueno, ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. Mariposa de otoño. Volotea y arde con el sol. La mariposa volotea, revolotea y desaparece. 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 La mariposa volotea y desaparece. La mariposa volotea y desaparece.